En otros temas, miles de plantas fueron trasladadas hacia San Juan de Nicaragua. Los ocho camiones que transportaban las plantas que serán enviadas a la Reserva Indio Maíz fueron recibidos la mañana de este martes por miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio del Departamento de Río San Juan. Plantas que vienen de la ciudad de Managua y llevan como destino San Juan de Nicaragua. Son plantas nativas prácticamente de nuestra Reserva Indio Maíz que con facilidad se van a adaptar al ambiente climático que tenemos aquí en la zona de nuestro río San Juan. Entre las especies a sembrar se encuentran plantas de cedro real, caoba, laurel, granadillo, entre otras, las cuales son nativas de la zona y aportarán a la recuperación de las áreas de amortiguamiento que se vieron afectadas por las intensas llamas. Estamos acatando la orientación del comandante Daniel, la compañía Rosario, para brindar una respuesta inmediata y acciones concretas que tienen que ver con la preservación, el cuido. Nosotros estamos comprometidos una vez más para seguir aportando a nuestros recursos naturales y así como hoy estamos descargando estas plantas acá y trasladándolas hacia San Juan de Nicaragua, estamos comprometidos con nuestro buen gobierno, como lo orientó el comandante Daniel, a duplicar esfuerzos en este año 2018. El gobierno sandinista recientemente lanzó la Cruzada Nacional de Reforestación, donde se pretende duplicar las metas en relación a las del año pasado, demostrando una vez más el compromiso del cuido y preservación de la madre naturaleza. Carlos Bravo, Multinoticias.